Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Amén. 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 Encendidos en su mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, alguien llegó a David con esta información. El corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces, David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén. Levantaos y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé el alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía a la cuesta de los olivos llorando con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey a Bajurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá. Iba caminando y lanzando maldiciones. Y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo. Fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado. El Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Atzalón. Has sido atrapado por tu maldad, pues eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Cerullá, dijo al rey. ¿Por qué maldice este perro muerto al rey, mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó, ¿Qué hay entre vosotros y yo, hijo de Cerullá? Si maldice y el Señor lo ha ordenado maldecir a David, ¿Quién le va a preguntar por qué actúas así? Luego, David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores. Un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida. Cuanto más este Benjaminita, dejadle que me maldiga, si se lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Levántate, Señor, sálvame. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿Cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Levántate, Señor, sálvame. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú me mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántame, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, sálvame. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Geracenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente. ¿Qué tiene que ver conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paseando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto, les contaron lo que había pasado en el endemoniado y a los cerdos. Y ellos les rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio, le pidió que le permitiese estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero y fundador. Fundador de la comunidad que conocemos como de los salesianos, inspirado en un gran santo, San Francisco de Sales. Y una frase que todos conocemos de él, me basta que sean jóvenes para amarlos. De modo que al celebrar hoy esta memoria, debe ser para nosotros un motivo de inspiración por nuestra preocupación por la salvación de nuestros hermanos. Como él lo hizo, se preocupó para que la salvación del Señor alcance hasta los confines de la tierra. La liturgia de la palabra de este día, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, nos presenta dos entradas en la primera lectura y en el texto del Evangelio. Una es David que entra a un pueblo y no es bien recibido porque se le acusa de ser el asesino de Saúl. Y en este momento, le corresponde entonces llevar sobre sus espaldas o en su rostro, como querramos ponerlo, el desprecio de su mismo pueblo por el cual él más adelante va a luchar y lo va a consolidar para que sea un pueblo fuerte y va a conseguir para él la paz. Pero es importante que nos detengamos en una palabra de David ante los que le proferían injuria y palabras descompuestas que uno de los servidores quiere acabar con él. Dice, déjame ir a arrancarle la cabeza. Y es importante que nosotros meditemos sobre el sentido de la violencia, sabiendo que la violencia nunca será la solución. A veces creemos y queremos que las cosas se resuelvan a fuerza de la violencia y si uno me hace unas cosas, yo quiero hacerle dos. Si en el vehículo voy y le topan al mío, entonces yo tengo que demostrar que tengo más poder que él, repito, la violencia nunca va a ser la solución para la violencia. Y David se da cuenta de esto, le dice, pero ¿qué tú vas a hacer? Mira, como un hijo de mis entrañas, como un hijo de mis entrañas quiere acabar conmigo. ¿Qué le deja a un extraño? A veces nosotros vemos la cosa desde una dimensión y queremos maximizarlo y no nos detenemos a pensar que hay otras cosas que son más importantes y que pudiésemos nosotros quizás dejar de lado, pero que tienen otra dimensión más alta que la que tenemos enfrente. Por otro lado, tenemos la entrada de Jesús también, que nos presenta el texto del Evangelio. Entrada de Jesús en una región y la misión de él es cumplir con lo que el Padre le había encomendado y como bien lo había anunciado el profeta Isaías, llevar la libertad a los oprimidos. Y justamente hay un hombre que se encuentra oprimido por el demonio y el Señor se acerca a él para liberarle. Y hay muchas actitudes que se pueden tomar frente a una realidad como esa. Una de ellas es la realidad de asombro. La gente estaba asombrada, la gente estaba admirada. Pero puede ser también la actitud de rechazo. Muchos cuando veían a Jesús acercarse decían, vete, vete de nuestra ciudad. También nos puede pasar que nosotros querramos expulsar al Señor de nuestra vida. Está la actitud de querer seguirle como el que ha sido liberado el Señor permite que te siga donde quiera que vaya. Por varias cosas pueden ser. Una, alejarse de la realidad en la que había vivido. Otra, como signo de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en su vida. Por eso, ante todos estos elementos que nos presenta el Señor en este día, presentemos nuestra vida y pidámosle que nos dé a nosotros la capacidad de acoger lo que Él ha venido a hacer en nosotros. De aceptar la liberación que Él quiere para nosotros. Y que podamos salir a testimoniar comenzando por nuestras familias. Como bien recibe el que ha sido liberado el mandato de Jesús, vete primero a los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho por ti. Que nosotros, a través de nuestro testimonio, podamos también servir de estímulo para tantos hermanos que necesitan tener un encuentro con el Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Presentemos nuestras oraciones al Señor. Por la Iglesia, para que fiel a su misión anuncie el Evangelio de la paz, la justicia y la fraternidad a todos los hombres, oremos al Señor. Que lo amamos hoy. Por nuestros gobernantes, para que comprendan que el poder es un servicio y la autoridad una fuerza moral, y para que renuncien a la búsqueda egoísta de intereses partidistas, que quiebran la paz y la convivencia social, oremos al Señor. Te rogamos hoy en los que sufren abandonados en los asilos u hospitales, por los que son visitados por el sufrimiento, por los enfermos que ya no sanarán, para que con paciencia aguarden el premio eterno que Dios reserva para sus hijos, oremos al Señor. Te rogamos hoy en los que sufren atienden tu bondad nuestras súplicas, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea el Señor por este pan, Fruto de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad y ahora Señor te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús pan de vida y bebida de salvación bendito sea el Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia presentamos Señor presentamos Señor estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento concedernos 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 al aceptarlas con bondad y salvación y salvación y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no solo el creador del género humano sino también su bondadoso restaurador por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a todos los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Osamna 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 Oh Señor, oh Samna, oh Samna, oh Samna, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor,... Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, reventil, bendito y alabado sea por siempre. Gloria a la gracia, gloria a la gracia, gloria a la gracia. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial lo que te hemos presentado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En la gracia de nuestro Padre Celestial compartan un signo de paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Nor que at切amos a las camas de la paz y las ambas del Señor. No soy digno de que estaba TOBO es el pecado del mundo, ¡Gracias! Amén. Sólo Dios, Sólo Dios. Tú, mi tesoro y porción, mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más. Para ti vas a Dios y sólo Dios. Alma mía, no busques nada más. Para ti vas a Dios y sólo Dios. Alma mía, no busques nada más. Para ti vas a Dios y sólo Dios. Para ti vas a Dios y sólo Dios. Oremos. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna, crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos aprovechar para felicitar a todos los jóvenes en su día y a la comunidad salesiana que hoy celebra a su santo patrón. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar.